Yo, oh, Watsapo pa' po' batusa y destajo Bonsai pa' crecer atajo, el tejedor de líneas que reparten gajo No conozco el Ganges pero el producto de mis falanges Ha viajado hasta Vietnam y sin pagar peaje A Buenos Aires, sin tan tarandela tengo Barcelas eternas, letras sabor arandano Estimulantes en la lengua que te hacen gemir Oh, soy el jibaró, de algas en alta mar y litros de boroco Papa Noel, ahora es un mica, duraznos audibles en almíbar, reparte sin chistar Aquí Melchor y Baltazar, trayendo ritmo y birras, barras del grosor de lingotes de zar Soy el enlace, el hustler, the big duster, el grafo en lo más alto de este poste La calca en tu bc, el que no copia de poste, es el que aún posee el toque Porque aquí, el que no ronca de poste So, I'm a rap, rap, rap till the end of the night And I keep them all country while it's still in the dark Feeling sugar, sugar, glaze, the crowd's amazed There's no room for hate, I came to take your back So, I'm a rap, rap, rap till the end of the night And I keep them all country while it's still in the dark Feeling sugar, sugar, glaze, the crowd's amazed There's no room for hate, I came to take your back Mmm... Sal a gritar, cual de costumbre Pescadores sin mechero que le alumbre Sin fuego que le falte pa' rapearles Por deporte y con los hombros de portada En estampida y sin resorte Al frente como Mambru Y con magia de otras partes Repartir puro arte que aporte Amarte aunque me pisoteaste Y me partiste en la barca Mi norte se comporta como un arca La espera nunca es larga Una vez llegaste Voy bailando salsa, escuchando bombastic Chilen en la casa, haciéndome el rap fantastic La Fanny y Celia Cruz me hicieron un rap fanatic Si Héctor y Willy son nuestro Tupac y Biggie Si vivo obsesionado con hacer canciones hippies Si quiero hacer que mamá sea orgullosa Y que a todos les diga como a Gawai Vargas Llosa Me aferro de mi presa con destreza Pa' ganar formé una empresa Ahora destiló proezas para generar ganancias La mesa no se llena con promesas Por eso mantengo ilesa Mi forma de amar la perseverancia Y la alcancía está vacía Lo poquito que había Se nos fue impedir comida y un refresco Pero en la vida la energía Nunca puede ser medida en la medida Que con poco hago los temas más honestos No me presto pa' posar y me molesto Si me dicen que algo de esto es pose No sé si no me conoces Es real como las voces que te dicen Que goces con esta mierda So I'ma rap 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 till the end of the night And my kids am all country while they're still in the dark Feeling sugar sugar glaze the crowds are mixed There's no room for hate I came to take your back So I'ma rap 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 till the end of the night And my kids am all country while they're still in the dark Feeling sugar sugar glaze the crowds are mixed There's no room for hate I came to take your back Oh